¡Bulley! ¡Bulley! ¿Qué pasó? ¡Bulley! ¡Bulley! ¿Cómo puede ser? Primero, les quiero avisar que estuve a punto y lo voy a ver igual, porque todo el mundo me habló maravillas del marginal, realmente parece que está realmente muy buena. Bueno, y vos estabas nominado. ¿Qué es lo que...? Explícame cómo fue que Guillermo Blanc... Sentiste que te ignoró, que no te vio... En realidad fue como algo loco, porque en ese momento yo estaba dando una nota con Marcela Baño y cuando la que estaba ahí llamando, nombrando a los que estaban nominados... Dicen la palabra, dicen... ¡Bulley! ¿Lo dicen? Sí, dicen... Y a todo esto... Termino de dar la nota con Marcela Baño y salgo disparando al escenario y a todo esto veo a un hombre, que... o sea, no sabía que se llamaba Vitor Blanc... Guillermo... Guillermo Blanc... Guillermo Blanc, perdón... Guillermo Blanc... Guillermo Blanc... La verdad es que no sabía Y sin saber... él lo que hace no es que me discriminó sino que ni te vio claro, no me vio y lo que fue lo que hizo pero tuvo tiempo de ver claro, él si me quería darle el diploma me lo podía haber dado pero bueno yo pienso que habrá sido un error de él pienso yo que no se habrá dado cuenta